Estoy segura que para muchos de ustedes esta oficina se va a volver un segundo hogar y más porque vienen como lo saben la época electoral que ya empezó la federal y está por arrancar la local a partir del mes de noviembre. Gracias a los panistas que fundaron Acción Nacional aquí sin duda su trabajo y su esfuerzo ha hecho que hoy se gobierne este municipio y estoy segura que con su trabajo y esfuerzo también y el de toda la ciudadanía se va a refrendar el triunfo en este municipio. Estoy segura que para muchos de ustedes esta oficina se va a volver un segundo hogar y más porque vienen como lo saben la época electoral que ya empezó la federal y está por arrancar la local a partir del mes de noviembre. Gracias a los panistas que fundaron Acción Nacional aquí sin duda su trabajo y su esfuerzo ha hecho que hoy se gobierne este municipio y estoy segura que con su trabajo y esfuerzo también y el de toda la ciudadanía se va a refrendar el triunfo en este municipio.